No mames, mira perro, pinches mamadas que suben, puras mamadas Mira wey, ya viste, pinche cerveza está bien cara El 150 al 6 de Tecate wey, no tecate perro Todavía fuera corona, igual y la compraba wey, pero Pinche cartón 800 bolas wey, nada más un pendejo va a comprar esas mamadas wey Está bien que me guste la mierda, pero ni que anduviera urgido Nah hombre wey, mira, ahí también en las pizzas está hasta la madre Tanta mamada para comprar una pizza wey, al chile mejor un huevito Gruto, frijolitos, un huevito, perro, chile Y claro, sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente Y claro, sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente Ya saben con los que ando, mis negros al mando Blows de contrabando La city controlando Hoy vengo disparando como si fuera Uzi Hit tras hit, solo en Buffet Music Haciendo Hip Hop desde que sale el sol 22 Street y Quiñones Soul Mira quien está de vuelta, avisa en tu colonia Venimos por el money, vamos por la gloria Si compran cerveza, conocen la victoria Sin trono ni reina, yo tengo la corona Gracias a la música, soy mejor persona Este boom bop, invade tus sentidos Los dedos de mis manos representan mis amigos Vivo bendecido cada día con los míos La vida quiere joderme, a diario le sonrío Y claro, sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente Y claro, sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente Describo cada parte de este escritor Pásame licor Hasta sentirnos elegantemente ricos Obviamente trabajando duro con estos escritos Tratando de crear mi estilo sin copiarle un miclo Ey yo, me sacrifico Mijo, por este rumbo fijo No existe hora pico Que te tenga lo que tengo No me mortifico Y aunque vaya lento Puro paso a pasito Pero estable Con buenos temas de los que hablen De esos que te pone tu compadre Inolvidable De esos que suenan y te mueven la cabeza Aquí puro bofiado Con las cartas en la mesa Y hace tanto flow De esta cabina salió Si te gusta, dádelo Vamos, compártelo Vamos, aplástalo A todo el que no creyó Pero velo aquí escuchando Lo que este cabrón sacó Y claro Sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente Y claro Sé que este estilo es de tu agrado De salto y yo coagüila mi estado Hoy vengo a la cabina equipado Para sacarlo lentamente